Hace poquito nada más estuvimos hablando de la radiación alta, uy se me voló el arete en vivo, de la radiación alta y del calor y sus consecuencias, pero hoy el tema que nos ocupa es otro y va a la par, la escasez de agua, el racionamiento de agua. Lo que pasa, Caro, es que en algunos sectores, y también lo conversábamos tú y yo esta mañana, no solamente se está pidiendo a la gente que cuide hasta la última gota de agua, sino que directamente se frena esa llegada de agua durante periodos prolongados, a veces horas, a veces días, y hay algunos a los que ya no ha llegado. En San Antonio de Pichincha, en un barrio específico, las personas han tenido que pasar, como ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla, así sus días, abriendo la canilla sin conseguir agua. Y Michelle estuvo ahí para explicarnos cómo están cuidando hasta la última gota. Cuéntenme, ¿ustedes tenían entendido que iban a tener racionamiento de agua? No, no sabíamos, nosotros lo que hicimos es coger un poco de agua y tratar de abastecernos, pero hasta ahora no tenemos agua. Ahorita, al menos que ya salieron de vacaciones, necesitamos el agua, pero no sabemos ni hasta cuándo nos quitan. A veces viene y a veces no. Por ejemplo, hoy día han dado en la mañana, pero solo un rato. Nos toca coger el agua y nos toca tratar de abastecernos nosotros, y esto es lo que como tenemos que coger. ¿Y tanqueros tal vez no les han venido a vender agua por este tema? No, ni a vender, y la última vez que llegó, llegó un tanquero de agua sucia que no nos servía, era negra el agua, entonces no pudimos coger. Y el tachito que nos enseñó, ¿cuánto le dura? Depende, a veces cuando vienen invitaditos por ahí, entonces ya a veces un día, a veces dos días. No, no se comunican, nos cortan cuando, disculpa la expresión, cuando les da la gana. Nos dan el agua de las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, dos, tres días, y no tenemos agua. Cuando vine a vivir yo no sabía que no había este problema, de no, no hubiera ni comprado, ni construido. No puedo bañarme, no puedo utilizar los baños, la ropa ya tengo hecha un chimborazo. Nosotros ya estamos ya desde el día viernes sin lavar. No tenemos agua, ni siquiera para la comida. ¿Cómo están haciendo para bañarse especialmente a los niños que ya están en vacaciones? Como no hay agua así con un baldecito, le bañamos a los guaguas así más o menos, medio medio. Y nosotros ahorita estamos así suyos. Michelle, el barrio que acabamos de ver se llama San Eduardo y esto está en San Antonio de Pichincha, esto al noroccidente de Quito. Ahora, no es el único que intenta sobrevivir con el agua a cuentagotas. También hay otros barrios como el que tú estás en este momento que puedes contarnos un poco de qué está pasando ahí, por ejemplo. Así es, chicas, estamos en el barrio Virgen del Pilar, que es otro de los barrios que está afectado. Aquí tengo justo a una vecina que me va a contar cómo ha sido la situación de este problema del agua. Este barrio ha estado un poco con más información acerca del tema que han tenido que racionar el agua, ¿no? Mi vecina, ¿cómo han sido estos días con el tema de racionamiento de agua? Sí, muy buenas noches, señorita. Muchas gracias por ayudarnos. Les invito a que pasen a vivir nuestra realidad, porque ustedes saben que el agua es muy importante. Todo puede faltar menos del agua, porque el agua es esencial para todo. Podemos utilizar, sin agua no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, miren cómo nosotros tenemos que prácticamente abastecernos en canecas para poder tener en recipientes para poder utilizar conforme nos dan y luego ya nos quitan. Entonces, miren, ahorita ya nos quitaron, ya no tenemos agua. Entonces, para que por favor nos ayuden. Claro, te comento algo. Estas canecas que ustedes ven aquí ya están vacías porque han utilizado este día. Ellos no tenían conocimiento que el día de hoy no iban a tener agua. Este barrio no es como el de San Eduardo, que lo vimos que no han tenido agua los tres días, viernes, sábado y domingo. A ellos les dieron ayer agua y les quitaron a mediodía. Lograron conseguir, si me puedes ayudar, Juanca, este poco de agua que ustedes ven en este tanque que ya lo han utilizado. Esto lo utilizan para cocinar, que es el agua más limpia que tienen. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo el grifo donde lavan los platos y no cae el agua. Wow. Michelle, pero ¿cuándo les llegaría el agua a ellos? ¿O cómo se están abasteciendo? Mi vecina, ¿cuándo les llegaría el agua y cómo se están abasteciendo? Supuestamente, de acuerdo a la programación, nosotros tendríamos lunes, miércoles, viernes y domingo. Pero aparentemente ahora nos quitaron. Hoy día era lunes que debíamos tener el líquido vital. Pero muy lamentable, no tenemos y de aquí no sabremos cuándo nos dan, porque así nos viven engañando, que nos van a dar de acuerdo al cronograma, pero la verdad no se cumple. Entonces nosotros tenemos que proceder a lavar la vajilla de uso personal. Acá atrás en la lavandería que tenemos también para recoger un poquito más de agua, ya que sin agua ustedes saben que no se puede hacer absolutamente nada. Caro y Marti, esta es la forma en cómo ellos ahorita están lavando los platos y cómo han puesto, como ustedes pueden ver aquí, este plástico para que el agua no se ensucie. Dime, Marti, te escucho. Primero, muchas gracias por mostrarnos de esta forma, porque si no es difícil de entender para una persona que no está atravesando este problema. Y segundo, hacerte otra pregunta. Yo me imagino que entonces tenemos que hacer un espacio y un tiempo en la vida, en el día a día, para que en el momento en el que llegue el agua, tengamos la disponibilidad para agarrarla, ¿no? ¿Cómo se organizan? Me imagino que cuando la gente trabaja no puede pasar todo el día en casa la expectativa de que llegue. Efectivamente, Marti, otra vecina nos comentaba que ella sale de su casa a las 6 de la mañana y no tiene posibilidad de coger agua y que se queda sin agua. En cambio, la vecina deja la llave abierta para saber cuándo llega el agua y así poder abastecerse. Sí, nosotros tenemos que dejar también, como bien le dicen, nosotros también trabajamos, salimos a nuestras labores cotidianas, entonces el mediodía es muy poco para podernos abastecer. Entonces, dando gracias a Dios que ahora los chicos están de vacaciones, entonces es un poquito más fácil poder recolectar, perdón, el agüita. A eso quería ir. Entonces, sí, estamos bastante preocupados. A eso quería ir porque menciona a los niños, ¿no? Ahora los niños están en casa. ¿Cómo se le explica a un niño, uno, que no hay agua y dos, que cuando hay la tiene que cuidar como oro? La verdad es que ellos también están concientizando, palpando la realidad, entonces por eso es que los niños también tratan de cuidar el agua, porque si bien es cierto, ahora estamos con los niños aquí en la casa y se utiliza más agua porque se tiene que prepararle un lonche, el desayuno y todo, entonces ahora se consume más del agua y es por eso que a ellos se les dice, por favor, hay que cuidar el agua, no hay que desperdiciar, porque lo que se desperdicia puede tomar otra persona. Entonces, de esa manera concientizamos a los niños. Claro, y muy importante lo que está diciendo en este momento, en realidad, que es lo que además se están pidiendo las autoridades también en un momento como este, solo consultarle desde hace cuánto tiempo vienen estos cortes, este corte del servicio del agua, que es para racionalizar justamente el consumo. A nosotros nos vienen racionando prácticamente desde noviembre. Hubo una temporada en la que no nos dieron un mes, entonces nosotros estábamos abasteciéndonos con tanqueros, que lamentablemente los tanqueros no son las aguas que se puede decir accesibles para el uso del consumo humano. Muchas gracias. Gracias, chicas. Esta es la situación que están viviendo aquí en el barrio San Eduardo, en el barrio Virgen del Pilar, que tienen estos problemas, y también en la parte de arriba, que es San Germán, presentan los mismos inconvenientes los vecinos. Gracias, Michelle, y gracias a los vecinos por abrirnos las puertas de sus casas y mostrarnos realmente cómo esta situación está atravesándolos en distintos aspectos de su vida, porque, claro, es eso lo que a nosotros siempre nos preocupa y nos ocupa. Ahora hay que decirlo, se habla de una escasez que se pone aún peor en la temporada de verano, supuestamente hay un sobreconsumo de agua en Quito, se debe consumir 150 litros de agua a diario, según la OMS, y en Quito se consume 250, lo cierto, Caro, es que es un cúmulo, ¿no? Hay un cúmulo de situaciones, no solamente el gasto de agua en, hablan de lavadoras de auto que son tránsugas, que desperdician el agua, se habla de sistemas de riego que no existen y se usa agua potable para regar el campo, pero también hay otras situaciones, Caro, y quienes están, digamos, racionando el agua son las personas del consumo particular en su casa. Pero no solo eso, Marti, es que además de eso te das cuenta que hay unos barrios donde todavía ese racionamiento del agua no ha llegado en realidad, y lo que está pasando es que afectan a poblaciones como estas, a barrios más pequeños como estos y sobre todo a lugares que son rurales.